Hola amigos, ¿cómo están? Hace muchísimo tiempo no les grabo video Bueno, se me olvida mirar para acá Y es porque he estado sumamente ocupada, no se imaginan Y bueno, por aquí me estoy comiendo un delicioso... Bueno, ya que sí, ya casi se me acaba Pero es un quesillito Y lo hice justamente con huevos de mis gallinas Que era súper rico y me salieron dos bien grandes Últimamente, como les decía, he estado muy ocupada Tanto en la granja como a nivel personal He estado con muchas cosas pasando Y no he podido grabar Pero, ahorita... Hoy es domingo, por eso estoy en casa así relajada Bueno, hoy quiero aprovechar ahorita un momento Para mostrarles mis pollos, mis gallinas Y los kikirikis que están muy bonitos O sea, no se imaginan Les adelanto que de los kikirikis Ya el macho canta Ya es un adulto chiquitico Ya pica las gallinitas Y pues las dos pollitas kikirikis Todavía no han puesto huevos No he encontrado huevos por ahí Pero yo creo que ya falta poco Y bueno, les voy a dar un pequeño recorrido Espero les guste el video Y pues perdonen, sigo así un poco como que... Muy aburrido el video Pero bueno, es lo que hay ahorita Y pues también Desde hace rato he querido subir video Pero no lo hago Porque la verdad siento Que como no me queda mucho tiempo Y digamos, grabo cualquier cosa Y subirla Y pues sería como aburrido Entonces... Pero como me han estado escribiendo tanto Que suba video Que les muestre Lo que sea Entonces... Por eso estoy grabando Hoy También les cuento que Empezaré a hacer videos Más de... O sea, de todo Lo que se me ocurra Porque a veces no grabo Porque siento que solo Debo mostrar mis animales Y pues yo creo que también Sería bueno compartir recetas A mí me gusta mucho hacer recetas Postres Bueno, de todo Manualidades Entonces... Espero que les guste Si un día esto Llego a subir una receta O algo Entonces... Eso les quería contar Bueno, ya voy para el gallinero Y miren como está el cielo Está gris Yo creo que va a llover Y últimamente Estos meses A veces ha llovido bastante El clima Es todo muy feo Y el gallinero A veces parece un pantano De barro Y bueno Por fin Después de tanto tiempo Vuelvo a mostrarles El gallinero Las gallinitas Ya quieren comer Sus verduras Así que ya vamos a entrar Y bueno Ahí están mis gallinas Comiendo Los desperdicios De la verdura Y por aquí Les voy a mostrar A los kikirikis Miren Ahí está el machito Mirenlo Como está de grande Ya Y les quiero contar Que ya tienen nombre Los kikirikis El macho Se llama Napoleón Mirenlo Tan hermoso Por allá se fue Mirenlo Mirenlo Como está De bello Y La otra Es Aquí está Ella es Paloma Miren Como está de grande Tiene Plumitas En las patas Y Ella es Dulcinea Miren Que ella salió Copetona Ay Por allá se fue Pero si Ven como están De lindos Este Es el pollito Barbudo Que me nació En la incubadora Mirenlo Tiene Tiene Las plumitas Erizadas Y Este es El otro pollito Que compré Para hacerle Compañía Con esta Otra pollita Recuerdan Ya están Grandotes Y El pollito Blanco Que mirenlo Como está También Aquí agarré A mi Napoleón Hermoso Mirenlo Y les quería Contar Que a pesar De que Él Ya es Un adultito No se Pelea Con el El gallo Para nada No pelean Ni nada Se llevan Muy bien Y qué bueno Porque donde Se peleen Pues Me acaban A mi gallito Lindo Mirenlo Tan hermoso Que es Napoleón Napoleón Es muy Lindo Y es Súper Pequeñito Él es Como mi Consentido Mi Napoleón Mirenlo Qué guapo Es Lo que pasa Es que Mi cámara Frontal Se ve Un poco Nublada Porque El protector Está roto Justo Por ahí Al lado Entonces Se ve Esa Mancha Blanca Mirenlo Se ve Muy Blanco Pero Mirenlo Qué lindo Napoleón Sí amigos Eso les muestro Como ven Pues Mis gallinas Están muy bien Y Los Kikirikis Están Hermosísimos Y Yo estoy muy contenta Porque Pues ya Socializan Con las gallinas Yo antes Los tenía Solo Encerrados En la jaula Y los Empecé a traer Aquí En el día Pues sí Al principio Sí se peleaban Las gallinas Les pegaban A los Kikirikis Y a los Los pollitos Pero pues ya Se llevan Normal Los otros Pollitos Los de Tamaño Normal Ellos Sí no Tienen Nombre Todavía Y Les quiero Mostrar También La gallina Enana Que traje La otra vez Que les mostré Bueno amigos Yo ya me tengo Que ir Del gallinero Porque Como les digo He estado Bien ocupada A cargo Aquí de la casa De mi De mi familia Porque ellos Se fueron de viaje Entonces tengo Que estar pendiente Y no puedo Estar mucho tiempo Aquí con mis animales Pero les quería Mostrar así Rapidito Y pues nada Ya me voy Para la casa Y Allá Les seguiré Hablando Y miren Por aquí El quesillo Como quedó De saboroso Se ve Muy apetecible Si quieren Que les enseñe A hacer quesillo Déjenmelo En los comentarios Como hoy es domingo Pues Estamos En Un poco De relax Y Trajimos Mandamos A comprar Unos Sancochitos Y esto Es lo que Vamos A almorzar Miren Que delicia De sancocho Una sopita De verduras Como quien dice Y se le agrega Gallina Gallina criolla Y creo que Este solo Compramos El consomecito Sin gallina Pues Pero es muy rica Y bueno amigos Yo por aquí Voy a almorzar De verdad Que es temprano Es la una De la tarde Y miren Lo oscuro Que está Parece que Ya fuera de noche Y es precisamente Porque Quiere llover Todo este tiempo Ha estado así Lluvias Lluvias muy fuertes Del clima Bien Pero Por acá Tengo ají A mí me gusta mucho Comer la comida Me gusta mucho El ají En la comida Aunque este Ají casi no me gusta Es como Industrializado No sabe Sabe como A salsa de tomate Con picante Y no me gusta Me gusta más Uno que venden Natural Que es como Ají Licuado Así Se le ven las cepitas Y todo Es más rico Y es como Casero Que lo venden Aquí en muchos Supermercados Y es bien rico Y económico Mamore Fue mucho picante Mucho picante Por ahora Y bueno amigos Eso era lo que Les quería mostrar O sea Nada más que Te daré un videito Así tapirín Para mostrarles Mis pollos Como están De bonitos De lindos Muchos pensaban Que era que Se me habían muerto Todos los pollos O algo así Pero no Están súper bien Solo que No tengo tiempo De grabar ahorita Pero ya empezaré A sacar más Tiempecito A grabar De todo No solo Mis animales Sino Pues de todo Lo que quiera Compartir En mi canal Ya les dije Recetas Manualidades Lo que sea Lo que se me ocurra Voy a grabarlo Y voy a subirlo Entonces espero les guste Y pues nada amigos Yo creo que voy a dejar El video hasta aquí De pronto Fue un poco aburrido Pero bueno Era más que todo Para saludarlos Para mostrarles Mis pollos Para que sepan Que están muy bien Y pues nada Nos vemos En el siguiente video No se olviden De seguirme En mi Instagram También tengo TikTok Ya saben Y nada amigos Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!